Minera entiende, Codelco no se vende. Y ahora el presidente electo ha señalado la necesidad de privatizar Codelco. Yo le quiero decir a los chilenos y a las chilenas que el PPD va a luchar incansablemente con los ciudadanos para defender el pobre chileno, para defender Codelco, para que Codelco no caiga en las garras que es en las manos de las grandes transnacionales y de los grandes grupos privados. El cobre chileno le pertenece a Chile, es nuestra principal riqueza. Y yo les quiero dar un ejemplo. Codelco le aporta al Estado para políticas sociales 8.000 millones de dólares por año. La minería privada que produce mucho más. Codelco solo el 35% y con el 35% aporta 8.000 millones de dólares para financiar casi todas las políticas de protección social. En cambio, la minería privada vende mucho más. Representa el 65% de la venta de cobre. Pero solo aporta 1.500 millones de dólares. Es decir, Codelco, en términos comparativos, aporta casi 15 veces más que la minería privada a las políticas sociales. Si nosotros hubiéramos hecho caso a la derecha y a Piñera, hace 10 años atrás, cuando pretendía vender Codelco y lo pretendía vender en 30.000 millones de dólares, en cuatro años, Codelco le ha aportado al país lo que la derecha quería vender Codelco. Nosotros no vamos a contribuir, no vamos a apoyar ningún proyecto mientras se busque privatizar Codelco, mientras se busque echar abajo la agenda progresista y de cambio que Chile ha trabajado todos estos años. Nosotros no vamos a ir a la política de los acuerdos mientras no podamos discutir y plantear que Chile no puede entregar el cobre, no puede eliminar el salario mínimo, no puede poner punto final a los temas de derechos humanos. Las mujeres, los jóvenes, los trabajadores no podemos perder los derechos conquistados. La derecha ha empezado muy tempranamente a sacarse la máscara y estemos alerta a lo que se nos viene. El mejor negocio de Chile es que Codelco siga siendo de todos los chilenos. Lo que debería plantear Piñera es algo que le haría honor a este país y lo transformaría en una sociedad decente. La minería privada repatrió en utilidades, solo en el año 2006, 25.000 millones de dólares en utilidades. Y no quedó nada para Chile y pagaron 3.000 millones de dólares, o sea, no pagaron nada. Lo que debería preocuparse a él es que la minería privada que se está llevando a nuestros recursos naturales, pague impuestos, cosa que no están haciendo. Y el cobre chileno, que no es renovable, no está sirviendo para el desarrollo de Chile. Eso es lo que debería plantear. Y nosotros vamos a iniciar con nuestra residente hoy día, simbólicamente, una campaña de recolección de firmas para defender a Codelco de la privatización y defender el cobre chileno para todos los chilenos y para financiar las políticas sociales. Si Codelco no hubiera estado en manos del Estado, la crisis que tuvimos no la hubiéramos podido enfrentar como lo hicimos. Y por lo tanto, lo que está haciendo la derecha es caer en un ideologismo, en que todo tiene que ser propiedad privada, mercado, y olvidándose la gente, olvidándose la protección social. Nosotros vamos a defender Codelco, la queremos modernizar. Queremos que Codelco termine con el 10% del cobre para poder invertir afuera, porque Perú no va a aceptar nunca que Codelco haga un negocio en Perú si el 10% de las ventas son para la Fuerza Armada. Y queremos que Codelco explote otros minerales. Hay una modernización a hacer, pero con Adriana Muñoz diría que vamos a iniciar el compromiso de los militantes del PP primero y después de todos los chilenos para defender Codelco y volver o mantener el cobre en las manos hechas.